Aquí yo vengo con entusiasmo, demostrando mi calidad Y hoy te vente, yo aquí les canto, con la puerta o mi bolsa Que hablen, que hablen ahora, no hay que decir que nuestra alianza no es la verdad Si en este sitio no existe nadie, sin credenciales te creyeran Somos distintos, diferentes, con un estilo universal Viene esta voz, para que doce la gente, ritmo caliente, para bailar Aquí yo vengo con entusiasmo, demostrando mi calidad Con el de mente, yo aquí les canto, con la puerta o mi bolsa Alianza de generales, en la Puerto Rico está Alianza de generales, en la Puerto Rico El con el canto, con sabor y con entusiasmo, el conciamento moral Alianza de generales, en la Puerto Rico Con esta alianza, donde solo están los que saben, alianza de generales Alianza de generales, en la Puerto Rico Alianza de generales, en la Puerto Rico Alianza de generales, en la Puerto Rico Con esta alianza de generales, en la Puerto Rico 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 Alianza de generales, en la Puerto Rico